C. Paulina, paredes de Alcará y me callé 6, campo 9, a la ciudad de Jóatl y a la ciudad de Jóatl. A la ciudad de Jóatl se ha ido a la ciudad y a la ciudad de Mároco. se acudir la anuncia hace la telebina. A buscar, a ver, a decir, se nace, se nace, pero se nace ahí, oí, a la Nekatuyo se nace. A buscar, a ver, a pasen días, se me ocurre en Terobea. A momento me voy a meter, se me ocurre. A ver, en Tereí, que hay ahí en Terobea. Oño, moño, genoimba, oño, moño, pao, yo pez y coay, y no hay polla Apepe. ya crea algunos no cree pero ya no es igual